Siempre el Ballet Proclórico Trento Huashca siempre hace una fiesta muy grande e invita a gente, a grupos internacionales que hemos conocido en otras giras. Es decir, además de ser bailarines, pues somos amigos, ¿no? Porque nos conocemos y los invitamos a festejar con nosotros. En esta ocasión, bueno, nos sumamos al esfuerzo que hace el Comité de la Feria, el Festival de Verano, y nuestro aniversario de ser cinco días originalmente pasa a ser diez días con el apoyo de la Feria. En esos diez días no solamente va a haber folclore, sino que se suman otras actividades y además se suman también otras disciplinas dancísticas, es decir, hip hop, van a haber danzón, va a haber tango, va a haber flamenco, se suman muchas disciplinas a esta fiesta. También, además de estar en las instalaciones de la Feria de Verano, el día lunes estamos en Santana del Conde y el día martes tenemos un masivo en la Plaza de los Fundadores a partir de las siete de la noche. Nuestra gala principal, nuestra fiesta más grande es el día 21, el domingo 21 a las 12 del día en el Teatro Manuel Doblado, donde, bueno, pues ahí es nuestra fiesta grande. Empezamos con el Mariachi Caballeros de Silao, después los García, y después inicia ya la inauguración formal de nuestro festival con Colombia y México bailando simultáneamente, y nos vamos así todos los días de 7 a 9, es la función del festival. Pero hay grupos desde las 5 de la tarde. Pero el hecho de que México y Colombia se vayan a Santana no quiere decir que en la Feria no va a haber actividades, la Feria sí que tenemos un grupo, el día lunes viene un grupo de Salamanca, de Cortázar, vienen grupos de aquí de León, grupos de otros municipios, y por supuesto, bueno, pues México, Clinton o Huaxca, ¿no? Bueno, pues seguir creciendo, obviamente, seguir creciendo, hacer crecer la compañía, por supuesto, y bueno, las giras. Ahorita la gira en Perú es una semana antes de la gira en Argentina, los dos quieren que vayamos y estamos, ¿a cuál nos vamos o nos vamos a los dos, no? También de pronto eso es padre. Y bueno, la gira a Europa el siguiente año. Bueno, pues nada más que los esperamos en la Feria, que nos vayan a ver bailar. Es una gran sorpresa, es una gran fiesta, se la van a pasar muy bien.